En redes sociales comenzó a circular la noticia de un águila que soltó a un extraño perrito, el cual resultó ser una especie en peligro de extinción. Todo comenzó en agosto del 2019, cuando una familia encontró un animal en el patio de su casa. Primeramente pensaron que se trataba de un perrito por su tamaño y características, por lo que lo bautizaron Wandy. Lo llevaron al veterinario y fue ahí donde la Fundación Australiana de Dingo confirmó que el animal en verdad era un dingo 100% puro de las tierras altas de Victoria. Lynn Watson, directora de la Fundación, aseguró que estos animales de la llamada raza alpina están muy cerca de la extinción. La organización indicó que Wandy será parte de su programa de reproducción, proporcionando nuevos genes para aumentar la fuerza y la diversidad de la población de dingos puros que tiene el santuario de la institución. El dingo, Canis lupus dingo, es una subespecie de lobo que habita en el norte de Australia y sureste de Asia. Es comúnmente descrito como un perro salvaje australiano, generalmente vive en pequeñas manadas en los bosques naturales. Los dingos son el resultado del cruce con perros introducidos por los europeos, por lo que la raza pura de dingos está en declive. Cabe recordar que a principios del siglo XX, la tercera parte de los dingos eran cruce de dingo y perros domésticos. Debido a la baja población de esta subespecie, se considera inevitable su extinción. Aunque la protección del dingo está vigente en parques nacionales federales, áreas de patrimonio de la humanidad, reservas aborígenes y el territorio de la capital australiana, los dingos son calificados como plaga en otras áreas, por lo que en muchas zonas se les caza con trampas o se les envenena. Al ser muy tranquilos, los dingos son más fáciles de domesticar que los lobos del hemisferio norte. Los cachorros de dingo solo están disponibles en Australia y es ilegal exportarlos. Pueden costar de 500 a 1000 dólares australianos. Tienen características tanto de lobos como de los perros modernos. Especialistas consideran que su apariencia es similar a la del antecesor de los canes actuales. Aunque los dingos son más sanos que la mayoría de perros domésticos y no tienen el característico olor a perro, se pueden volver muy problemáticos durante su ciclo anal de reproducción o celo. Ya que los machos intentarán escapar para buscar pareja. Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo, ya que diariamente subo materiales de distintas temáticas. Me despido, soy Jazmín García. Hasta la próxima.